Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablar, el programa de entrevistas de anightgames.com y hoy toca hablar con Daniel Muriel, sociólogo y autor de uno de los primeros libros de la editorial Anight Games, precisamente, Identidad Gamer, que ahora tiene una segunda edición, ya la podréis encontrar en librerías, tanto digitales como físicas, si vais a vuestra librería de confianza y no está por ahí, no dudéis en pedírselo a vuestra librera, seguro que nos lo lleva en 24-48 horas, y aprovechando que el libro ha llegado a la segunda edición, quería juntarme otra vez con Daniel para charlar un poco sobre qué ha sido de la identidad gamer, de la identidad en general, de lo gamer desde que salió el libro hace ya unos cuantos años hasta hoy, han pasado muchísimas cosas, y creo que el resultado ha sido una entrevista muy interesante, y en la que, en fin, nos extendemos todo lo que se puede sobre todos los temas del libro y un poquito más allá, también hablamos de otras cosas que ha estado haciendo Daniel en estos años, así que nada, sin más, vamos a escuchar la entrevista. Daniel Muriel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Víctor? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo. El placer es mío, sobre todo, porque venimos con... o sea, el contexto es bueno, ¿no? Son buenas noticias. Buenas noticias, sí, sí. Tenemos algo bonito que anunciar. Bueno, que anunciar. Esto lo estamos grabando en julio. Julio, si Dios quiere y la distribución lo permite y lo facilita, cuando este episodio se publique ya estará... Tiene que estar ya ahí bien distribuido también. Eso, ya estará en librerías, la segunda edición, y si está en librerías ya estará más que anunciado, de Identidad Gamer. Efectivamente. Tu libro de 2018 en el que exploras el concepto de la identidad gamer, un trabajo que viene de otro un poco más extenso que hiciste con Gary Crawford y también de un experimento que realizaste en alightgames.com, pues exponiendo una serie de arquetipos de identidades gamer y recogiendo un poco las respuestas y los comentarios de los gamers que se sintieron apelados. Como concepto general. Que se sintieron apelados, identificados, ofendidos, etcétera, etcétera, por tu clasificación. Y ya digo, es de 2018 el libro, es de 2017 el experimento, es de 2016 el libro con Gary Crawford, me parece. Sí, la investigación se puede retrotraer más incluso, porque podemos hablar de 2014 cuando empieza la investigación. Claro. El libro sí sale en, bueno, realmente el libro de mío y de Gary Crawford sale en 2018 también. Ah. Lo que pasa es que es verdad que sí, escrito, bueno, lleva también algún tiempito y tal, pero bueno, piensa que es una trayectoria o un proyecto que empieza en 2014 y va teniendo varias etapas. Hasta que llega en 2018 la publicación de, a finales de 2018, de Identidad Gamer. Ha pasado un tiempo, como fuere. Ha pasado un tiempito ya, ha pasado un tiempito ya. Y la primera pregunta que se me ocurre es que, ¿cómo ves, cómo has visto evolucionar las identidades gamer desde que se publicó el libro hasta hoy? Que ha pasado de todo, ahora hablaremos, vaya, pero ha pasado de todo. Ha pasado muchas cosas, claro, hemos tenido la pandemia en medio, que también, bueno, pues aquí ha trastocado toda nuestra vida social, económica y cultural en general. Pero sí, bueno, es cierto que es como que, quien dice, no ha pasado mucho tiempo, pero al mismo tiempo han pasado muchas cosas. Y también, como yo siempre digo, no solo pasa el tiempo materialmente hablando, ¿no? Tres años, cuatro años, cinco, lo que sea. Sino que también pasan muchas cuestiones, no solo a nivel social, sino también en nuestras propias perspectivas vitales y hace que también nuestras miradas cambien. Y a veces el foco de atención que teníamos hace unos años sobre un determinado tema también cambia, ¿no? O nuestro interés se empieza a transformar o lo empezamos a ver de otra manera, ¿no? Entonces, en este sentido, por un lado hay muchas cosas que no han cambiado, que tienen que ver con ciertas representaciones de la identidad gamer más o menos asentadas que siguen pulando ahí, ¿no? Esa cosa que aparecía en el libro como la identidad de gamer subcultural, ¿no? O hardcore gamer. Pero que yo creo que poco a poco, a pesar de su enorme territorialidad, es como que este gamer se va quedando cada vez con menos territorio. O sea, está siendo muy territorial, pero cada vez sobre un espacio menguante, ¿no? Digámoslo de esa manera, ¿no? Porque de alguna manera el resto de formas de entender o cómo nos relacionamos con el videojuego, ¿no? O cómo construimos sentido en torno al videojuego, ya sea como gamers o como cualquier forma de identificación que tenemos con el mundo, con la cultura del videojuego, pues también ha ido transformándose y ha ido abriéndose de una manera o normalizándose cada vez más, ¿no? Incluyendo cada vez a grupos más diversos. O sea, que en ese sentido yo creo que sí se ha ahondado un poco en la idea también central, de la tesis central del libro, de que la propia identidad gamer se ha ido diluyendo. Yo creo que cada vez se ha ido diluyendo cada vez más, vaciando cada vez más, ¿no? Como concepto. También es verdad que ha habido otras cuestiones que podemos luego, si quieres, discutir, ¿no? O qué importancia están teniendo, por ejemplo, las formas vicarias de ser gamer, ¿no? De cómo cada vez es más importante ver a otros jugar a través de plataformas como Twitch o qué posibilidad nos abre ese tipo de plataformas o formas de ser, entre comillas, gamer. Y yo creo que ahí hay un campo por el que podemos discutir, ¿no? Pero yo creo que la idea fundamental de todo esto, de cómo evolucionan las identidades gamer, va en esta línea, ¿no? De que en alguna manera se va vaciando cada vez más, porque cada vez se va abriendo más como concepto y se va diluyendo más como idea. Aquí cabría discutir si es, como España, si es vacía o vaciada. O sea, quiero decir, si el vacío estaba ya en su naturaleza y simplemente ha aflorado, ¿no? Vale, sí, siempre ha estado vacía y hoy nos hemos dado cuenta por esto, por esto, por esto, ¿no? O si ha sido vaciada por, pues un poco por manoseo o demás en todo este tiempo que... Sí. Parece que, joder, hablar de 2018 parece el... a mí me suena como... El cristoceno, sí, sí. Sí, es como, joder, 2018, ahí tenía cinco años, ¿no? Y en realidad hace muy poco. Hace cuatro días, pero sí, sí. Claro, en este tiempo hemos visto a Biden en el Animal Crossing, hemos visto a Begoña Villacís hablando de Madrid como la futura capital mundial del videojuego, ¿no? Hemos visto a Errejón en Twitch. Hay un montón de, digamos, de agentes orbitando alrededor del videojuego. Hasta ahora yo creo que lo habían hecho de una forma un poco más disimulada. Ahora lo hacen de una manera muchísimo más abierta. Pienso, por ejemplo, yo qué sé, en el ejército americano. Bueno, el ejército americano siempre ha estado ahí... Pululando, es cierto. Un poco como en el capítulo de los Simpsons este que hacen la canción, esta que al revés es como alístate a la marina. Al revés, alístate a la marina. Claro, esto lo hacían ellos como con un... con videojuegos de disparos. Videojuegos, sí, eso. Claro, que al revés eran alístate a la marina. Alístate a la marina. Pero ahora son canales de Twitch. Hay un canal de Twitch del ejército de Estados Unidos, como de eSports, digamos, que ya lo hacen de manera mucho más abierta. Entonces, yo entiendo que hay una parte... Yo me acuerdo de una presentación de Identidad Gamer en un evento... No sé si fue una presentación o fue el evento de seis meses después. No me acuerdo exactamente. En La Sombra, en la librería La Sombra, que yo reconocí públicamente ser hardcore gamer sin ni siquiera taparme los ojos como en las declaraciones estas. Y creo que ahora es más... que cada vez es más difícil reconocerse como hardcore gamer porque ahí viene con una mochila, digamos, el pensar en uno mismo como hardcore gamer que cada vez es más incómoda, ¿no? Porque parece que tienes que comprar una serie de discursos o que tienes que hacer tuyos una serie de ideas y de banderas que, joder, no son mías, ¿no? Es como yo no... No estoy con esto. Entonces, esa es la cuestión. No sé cómo... no sé si... No sé si has pensado en esta idea, ¿no? En si en lo gamer estaba vacío desde que nació o si se ha ido vaciando. A ver, lo gamer nace con cierta oquedad. Eso es cierto, ¿vale? Lo gamer nace en sí mismo como una noción identitaria prototípica de la postmodernidad, podemos decirlo así. Ya nace con una cierta oquedad, ¿no? Porque no tiene un asiento material ni territorial ni agencial fuerte, ¿no? En sí mismo tiene que ver con construir una identidad en torno a una actividad, una afición, a un... no sé, a una práctica de entretenimiento determinada, ¿no? Que es jugar a videojuegos. En sí mismo ya tienen un asiento un tanto, pues eso, débil, podemos decirlo. O sea, que ya en sí mismo tiene una cierta oquedad como concepto o como idea de construir identidad, a pesar de que luego se comporta en ciertas formulaciones, sobre todo en esta más jarcoreta, podemos decirlo, ¿no? O la del gamer subcultural, que me gusta decir, que tiene esas fórmulas súper duras de identidad, ¿no? O de tribales, que de alguna manera se sienten como muy duras. Pero, pero, a pesar de ello, lo que está ocurriendo en los últimos años o en las últimas dos décadas, se puede decir, es un vaciamiento. Si hay un proceso de vaciamiento, precisamente, ¿no? En la medida que, por un lado, empiezan a aparecer, eso también se discute ya en el libro, pero esas otras fórmulas de acercarse al videojuego, que no tienen por qué ser fórmulas, formulaciones de dedicación o de que tienes que jugar en determinados dispositivos o de determinados tipos de juego, ¿no? Y empiezan a aparecer otros colectivos que se pueden unir a eso, ya empieza de alguna manera a resquebrajar, ¿no? A generar ese vaciado. Pero luego, la propia identidad de gamer, en la medida que se convierte en una especie de... como todo lo que entra dentro de circuitos de ultraconsumo neoliberal, se vacía de una manera brutal, ¿no? O sea, yo en... Eso debemos decir, por ejemplo, que en la segunda edición hay un nuevo prólogo a todo esto. O sea, que parte de la discusión que vamos a tener aquí tiene que ver también un poco con cosas que comento, ¿no? En ese nuevo prólogo. Comento esa anécdota, ¿no? De que de repente me encuentro con un... Bueno, que seguramente muchos de vosotras y vosotros os habéis encontrado con... Con esa publicidad, ¿no? De tarjetas de un banco concreto, de tarjetas de crédito y de débito o de gamer. Son ese tipo de cosas las que vacían completamente de sentido la identidad, ¿no? O sea, de repente te encuentras con una tarjeta en la que le puedes imprimir, ¿no? Además, bueno, está asociada con PlayStation, ¿no? O sea, puedes ponerle imágenes de ciertos juegos, ¿no? Death Stranding, The Last of Us... Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, le puedes personalizarla, entre comillas, con ese tipo de imágenes. Y, bueno, te devuelven un porcentaje de tus gastos luego para gastártelo en la PS Store, ¿no? Entonces, ahí, digamos, digo... Entonces, al final, ¿en qué ha conducido la identidad gamer o la identidad gamer más potente, ¿no? Pues eso, ¿en un tipo de interés variable o en premios para...? Porque entre las cosas que te permite el uso de esto es que entras en sorteos de sillas gamer y no sé qué más cosas. Entonces, al final, este tipo de cosas son las que van diluyendo, ¿no? Van generando una especie de vaciado absoluto. Porque de la misma manera que podemos haber usado una tarjeta con la imagen de Death Stranding, pues podríamos poner cualquier otra historia. Podemos poner ahí una cara de Mickey Mouse o de cualquier otra, no sé, historia que no se nos puede ocurrir, ¿no? Incluso una foto nuestra en la playa tendría mucho más sentido. Sería más significativa, ¿no? Que eso, en ese sentido. Y luego tú has comentado otra serie de ejemplos. De determinados agentes que se suman a esto y generan una especie de sensación de que cualquier agente, cualquier actividad, se puede convertir en una especie de videojuego, ¿no? Y decir eso, de repente, vamos a convertir Madrid en la capital, no sé, europea o mundial del videojuego. No sé cuál es el objetivo. Creo que era mundial. Mundial, ¿no? O sea, de repente, ¿no? O sea, y ahí te das cuenta de lo tremendamente vacío que es ese discurso, ¿no? Bueno, pues que como que el videojuego y la identidad gamer en general aguanta todo y en la medida que, entre comillas, aguanta todo, no es nada. Y ahí yo creo que sí se ha producido un fuerte vaciado. O sea, por un lado, ciertamente, nace con una cierta vacuidad, ¿no? El concepto, pero se ha ido vaciando de una manera estrepitosa, ¿no? Y creo que incluso las fórmulas más hardcore de lo gamer no dejan ya de ser una especie de estereotipo sobre el estereotipo, ¿no? Una caricatura del propio estereotipo. En ese sentido ya es un vaciado casi, casi completo, ¿no? Pero sigue existiendo ahí, ¿no? Sigue como una especie de línea ahí en la que subsiste como idea. O sea, a mí me, claro, me sorprende, me sorprende. He pensado mucho en esto porque, por ejemplo, en los comentarios en su día en la página web había gente que hablaba de, por ejemplo, que no se ha hecho nada así con los lectores, por ejemplo, ¿no? O con las aficionadas al cine, que es falso porque se ha hecho mucho. Obviamente se han hecho estudios. Se ha hecho mucho, claro. Pero, por otro lado, tiene un trasfondo, entiendo yo, de que, claro, un aficionado a la literatura, alguien que se considere que tampoco es una identidad, pues, muy extravagante o difícil de encontrar. Creo que era Gallonero, la editorial, que ganó cierta presencia distribuyendo pósters y bolsos y demás con la frase, reading is sexy, cosas así, ¿no? Que quiero decir que la identidad del lector, aunque no tenga un anglicismo como gamer, que es muy pintor y es muy tal, asociada, sí que se explota, ¿no? Y está ahí. Pero la cuestión es que está sentada... Antes he escuchado te hablar, estaba pensando en que lo gamer igual empezó a construir la casa por el tejado en el sentido de que el reader, por así decirlo, tiene bajo sus pies el Gilgamesh y el Quijote y Hamlet y una serie de cosas que son incontestables, ¿no? Que no puedes, tú no puedes decir, mira, es que el Quijote... Que le doy un por el culo, ¿no? Eso no tiene... O la Biblia, ¿no? Quiero decir que evidentemente la Biblia es un texto sacro y la fundación de la Iglesia Católica y bla, 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 pero al final es un texto literario también, al final, ¿no? Eso es. Quiero decir que no, que su importancia y su relevancia y lo crucial que es tanto la Biblia como, joder, como el Quijote, ya digo, o las uvas de la ira. Quiero decir, es que no hace falta irte al Quijote para encontrar ejemplos. Hay cientos de años ahí de... Claro, miles, literalmente. Miles incluso. Entonces, en el videojuego es un poco... Bueno, claro, las patas son más finas. En realidad. Y yo veo que ahora estamos como en una... Por ponerme un poco optimista y por preguntarte sobre este asunto, yo creo que estamos ahora en una frontera, por así decirlo, entre ya, digamos, rendirnos y simplemente que el videojuego se termine de erosionar y a otra cosa mariposa, ya vendrá otro medio que haga algo similar, o realmente revalidar la importancia del videojuego y darle otro papel y otra densidad y otro peso dentro de el gran... Ya no te voy a decir de una industria cultural, que es algo como muy local y material y con muy poca importancia histórica, por así decir, sino de la gran cultura humana general, como eso, como la literatura o el cine, que también es una cosa más o menos contemporánea al final, porque el cine nació hace dos días, como quien dice. Pero está sentada. Pero está sentada, claro, evidentemente. Y ahí está el... Y esa frontera la veo en el hecho de que efectivamente el videojuego aún no está del todo asentado y entonces hay una serie de prácticas identitarias en gran medida marcadas por esos agentes externos que están utilizando de manera instrumental el videojuego, véase bancos o véase políticos o, en fin, los mil actores que hay o empresarios simplemente, que orbitan por el videojuego como podrían orbitar por las máquinas cortacésped o lo que sea, si se pusieran de moda. Y que, sin embargo, hay una serie de actores legítimos, críticos, creadores de videojuegos, sin ir más lejos, que adoptan prácticas y usos que yo creo que se deberían ver peor o criticar más simplemente porque creo que no sabemos todavía hacia dónde se va a decantar la balanza. En música, por ejemplo, por ilustrar un poco por dónde quiero ir, durante un tiempo firmar un contrato con un sello grande era ser un vendido y ahora es totalmente legítimo. O hacer una serie de prácticas que igual se podían ver como echar la música para abajo, por así decirlo, en plan publicar muchos singles o hacer música más digerible para el gran público en vez de apostar por una ambición así un poco más, yo qué sé, de gran música. Antes era un poco la cosa, incluso yo qué sé, pienso en Nirvana, por ejemplo, como caso extremo de músico que se revienta la cabeza porque hay una fricción ahí insalvable. La contradicción ya es insalvable. Claro, entre el éxito y sus valores, por así decirlo. Ahora resulta naif pensar en decir, joder, en que Jumbiv, por ejemplo, se pegue un tiro porque tiene demasiado éxito. No va a pasar. Por eso que te digo que el videojuego hay una serie de... Lo veo como en esa frontera, ¿no? En la frontera en la que estaba Kurt Cobain cuando se suicidó, veo el videojuego ahí, ¿no? Como que no sabemos qué está bien, qué está mal. No sé cómo te ves tú de optimista o de pesimista en ese sentido. O qué pasos crees que, si quieres jugar a la futurología, qué pasos crees que puede dar o que debe dar el videojuego y la cultura del videojuego para perfilar un poco si se... O incluso si depende de la cultura del videojuego, ¿no? O las olas de la sociedad y del mundo simplemente van a llevarlo por donde quieran. Efectivamente, a ver, siempre ha habido ciertas tensiones en todas las industrias creativas y culturales, ¿no? En torno a esta idea del fin artístico del medio con la propia explotación industrial o comercial de ese mismo medio, ¿no? O sea, al fin y al cabo, y todas las tensiones que se establecen en cualquier contexto capitalista, ¿no? Entre la idea de expresión cultural y artística y la propia supervivencia, ¿no? Como autor, ¿no? O autores. Pero en cualquier caso, el videojuego, que puede estar en esa frontera, ¿no? Sobre todo en ese límite en el que empieza a normalizarse o a extenderse de tal manera en la que ya, digamos, convive con ese tipo de contradicciones y entonces, bueno, la cuestión de la identidad gamer, por ejemplo, deja de ser una cuestión central o importante. Y respecto a los pasos que podría dar, yo creo que en el sentido de la propia producción a nivel desarrollo del videojuego, pero también el propio consumo o la propia comunidad, podemos hablar, ¿no? La propia cultura del videojuego que se genera en torno a esto, ya lleva tiempo dando unos pasos hacia ese punto en el que tú dices, ¿no? En el que supera, el punto ese Kurt Cobain, lo podemos llamar, el que supera eso. Pero yo veo otras cuestiones que yo creo que no dependen tanto de voliciones específicas, ¿no? Que sea de la comunidad, de los desarrolladores, yo que sé, de los publishers o de los propios críticos, ¿no? Que cada uno puede dar los pasos que crea adecuados para construir el medio como, bueno, pues como un medio cultural con su propia entidad, perfectamente asentado y aceptado socialmente y globalmente que nos pueda permitir explorar muchas avenidas de lo social y lo cultural, sino sobre todo hay unas ciertas tendencias que aparte de que, lo que digo, es muy difícil eso a nivel social, sobre todo como se producen las transformaciones, muchas veces son como mareas que nos llevan hacia un lado o hacia otro y nos van muy bien. Lo único que vamos a hacer es navegarlas, ¿no? Y eso es un poco lo que podemos hacer. Pero, más allá de todo esto, yo sí estoy viendo una cosa que quizás no ha sido tan claro en otros medios y que tiene que ver con una línea de trabajo que también estoy intentando llevar últimamente, que es el de la videoludificación, de la realidad. Y esa instrumentalidad que tú estás diciendo, ¿no? Del uso del videojuego hacia ciertos elementos políticos, culturales, sociales, de otro tipo, que tiene que ver con esta idea de usar estas lógicas del videojuego, sus lógicas, sus estéticas, sus mecánicas, ¿no? Que se aplican a otros ámbitos de la realidad social, ¿no? Aquí estamos a hablar con el ámbito de la salud, el ámbito de las relaciones personales, el ámbito de la educación, de la violencia, la guerra, eso lo hemos hablado, ¿no? El ejemplo del ejército usando... Que ya no es solo usar videojuegos determinados, ¿no? Sino que determinadas cuestiones que vienen del videojuego se empiezan a aparecer en el ámbito de la realidad social como lógica dominante de funcionamiento. Y ahí sí que veo una tendencia que yo no he visto en otros medios o que no ha sido por lo menos tan evidente, aunque han podido existir, ¿no? Porque al fin y al cabo, de alguna manera, siempre toda la realidad va a estar influenciada por sus expresiones culturales. Pero en este caso es como muy potente y a mí eso es lo que me va a hacer que creo que va a cambiar muchas cuestiones, ¿no? O sea, nuestra relación con el medio como videojuego, como sociedad, ¿vale? Va a estar muy influenciada por esos trasvases que se ocurren entre uno y otro, ¿no? Esa idea de que el videojuego se intentaba aparecer cada vez más a la realidad, se empieza a invertir. Esa es la realidad en la que se quiere empezar a aparecer cada vez más al videojuego. Y a mí eso me inquieta bastante, ¿vale? Como relación que establecemos como sociedad o como cultura con ese medio específico. Porque puede ir hacia unas tendencias interesantes de... Bueno, pues imagínate, nos permite, yo qué sé, curarnos mejor o trabajar menos con mejores resultados. Pero al mismo tiempo... Trabajar menos... Claro, ahí está el tema. Al final, el problema que está ocurriendo es que todas estas lógicas del videojuego, por ejemplo, se están utilizando para que trabajemos más y encima estemos deseando hacerlo. ¿Por qué? Porque nos estamos divirtiendo. Hay cierta idea, por ejemplo, esta idea del encuentra una pasión que sea tu trabajo y no trabajarás nunca en tu vida. Es una idea que es muy videolúdica en su concepto y se está insertando muchos aspectos de nuestra sociedad. Y yo creo que hay saber lidiar con eso antes que con la propia, yo qué sé, los pasos que puede dar el propio medio como videojuego, que yo creo que en su formulación en gran medida está yendo hacia lugares interesantes. Otra cosa es que somos críticos con ciertas derivas, como tiene que ver con el videojuego como servicio, o ciertas lógicas del videojuego que se asemejan a las de las apuestas o de ese tipo de cosas, que hay que ser bastante crítico con eso y quizá cortarlo para que no se nos coma. Hay que ver cómo nos estamos relacionando con el videojuego como idea que de repente sirve para modificar todo. Hemos estado muy a la defensiva, por ejemplo, con cuestiones como el videojuego que genera violencia. Toda la gente que juega videojuegos se vuelven asesinos en serie o cosas así que eran relaciones sobre todo mediáticas muy sensacionalistas, que además no tienen ninguna base científica en el sentido de que establecer un estímulo, jugar a videojuegos y una reacción, una consecuencia, matar a gente. Así es como bastante débil desde un punto de vista científico. Hasta aquí llega la versión pública de esta entrevista. Si queréis escuchar el resto, la podéis encontrar en patreon.com barra a Night Reload. Ahí también podéis apoyar el resto de cosas que hacemos en A Night Games, desde la web hasta el podcast Reload, recarga activa, etcétera, etcétera. Muchas gracias por escucharnos hasta aquí, muchas gracias por escuchar lo que hacemos. Y si os decidís por apoyarnos, muchísimas gracias por eso. Nos ayuda mucho a seguir adelante y hacer las cosas que hacemos. Y nada más, nos escuchamos en la siguiente entrevista. Chao, chao. 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 Gracias.